Buenos días mundo, por aquí viernesito lindo y el cuerpo lo sabe, ya viene el fin de semana Hoy está Chachi de descanso, así que bienvenidos a un nuevo video Ya van a ser casi las 10 de la mañana, o sea que tan temprano no lo es, vamos Animos muchachos que nada se ha perdido, con un esfuerzo más ganaremos el partido Ayer me quedó pendiente lo que fue la lavada de las cortinas y lo vamos a hacer ahora desde temprano Porque tengo toda la casa limpia y me gusta lavar las cortinas, es para este tiempo que está entrando Otoño-invierno pues, porque en verano como tengo todo abierto, está entrando y saliendo el polvo En cambio ahora como abro un momentico y así cierro, no se me llenan tantos de polvo Por eso es que me gusta más para este tiempo Buenos días Chachis Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué haces? Oficio de Chachi Oficio Ya las metí por aquí, le puse detergente, suavizante y le puse un poquito de varnish Entonces aquí dice verde, verde es cortinas Dice dos horas, se va a llevar, yo le voy a poner en 30 Y 800, ese del que exprimo le pongo 600 No me acuerdo la vez pasada como fue que lo hice No, se lava rápido En 30 lo voy a dejar así, de caliente 30 Bueno, que sea lo que Dios quiera, cariño, siempre me da miedo lavar las cortinas, que se me dañe Ahí ya, se fueron Ver garces Aperen 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 y ya salió lo que es la primera posta miren que no les pasa nada menos mal en 30 a las lavó y para exprimir en 600 mire no sale arrugada no se daña la necesidad de planchar lo claro que si hay unos pedacitos que salen arrugados como aquí y otro por ahí pero eso no es importante así estirada ella misma se se arregla se compone los pelos de las brujas del 71 a la cabeza no me puedo bañar no me puedo bañar porque como estoy lavando tú sabes el problema que tenemos con el agua entonces si de uno está aprendido del otro lado sale bajito entonces estoy esperando terminar de lavar todo para después y darme un buen baño y ver si salimos van a hacer la una y eso es de dos horas en dos horas a que hora iremos a salir quién sabe voy a aprovechar para animarme las uñas me las corte porque ayer como hizo oficio que te diste cuenta al final en la noche como hicimos el pescado yo restrego un poquito lo que es el horno y este detergente del horno el de arranca grasa siempre me hace las manos así como me las de solleja como la culebra y las uñas me quedaron feas y que me la voy a tratar de arreglar tengo ratísimo pero ratísimo que no me las pintó en todo el verano me las pinté y por lo general trato de pintarme pero este verano no lo hice voy a decir hoy vamos a ver cómo estoy de ánimo y tengo creo que esto es una mascarilla voy a investigar ahora en internet que ésta me la trajeron el año pasado sí para ver para usar la cariño para ver qué tal que vamos a dar de manos están estas uñas porque las tengo bien filosa soy capaz de hacerle un daño al chachi de rasguñarlo siempre los rasguño me dice cortate esas uñas de bruja de gato salvaje lo que voy a hacer ahora esto ya que estoy super titoria mira tito en acción muchacho ya no utilizo cuchilla sino esta que tengo aquí que me trajo una amiguita bastante especial está pasando por una situación de salud muy triste en estos momentos cariño nos mantenemos en comunicación por instagram la tengo en mis oraciones así que vamos a ver a arreglarnos un poquito en lo que cae entre lo que cabe muchacha en este circo que tiene la tita aquí tengo que acercarme hace un poquito más porque no puedo ver bien con esto es súper fácil y yo años utilizando la cuchilla los últimos toques me los doy con la tijerita o me lo empeoro con la tijera más bien un poquito más ahora sí ya estás listo para la foto cariño vamos a aprender por aquí y que comience la función para el arroz de leche del chacha tú sabes que me encanta le fascina yo compré de canela la de pastán aquí está me gusta poner de canela una estillita bueno te platico te digo que ya me bañé hace ratísimo no ando cochina puerca terminamos de grabar todas las como que se llaman las cortinas y se nos hicieron como a las 4 de la tarde pero las cortinas de los cuartos vacíos estaban rotas entonces aquí se puso a coser la coser les se nos hicieron las 5 muchachos ya dijimos que no vamos a salir a ninguna parte porque para que ya en estos momentos son las 6 y 10 de la tarde salió chachi a comprar lo que es carne molida porque voy a hacer la cena ayer encontramos en el pasar esto lo que es y se me olvide el bendito nombre de esto coliflor coliflor tipe coliflor con carne molida sin carne molida poco un poco si me gusta por el que siento que no tiene como que sabor a alguno este techo va a comprar lo que es el pan carne molida un poquito me gusta que queden así como grandes que no sean muy pequeñitos aquí yo tengo lo que es la carne molida la preparé con las verduras que yo quise pimentón verde ajo cebolla tomate pasta de tomate y le puse zanahoria porque se me estaba dañando y me quedaba esa le puse me gusta ponerle una papá pero el chachi no quiso que le pusiera papá entonces te dije que me gustan así que quieren como grandes para sentirlo porque no se me esmiguen tanto porque él es blandito y la carne huele rico trato de revolver bien con calma con su sabena y su pitillo que se integren todos los sabores no mucha que quede como al tope para que no me quede como ensopado sino que me quede como un guisito más que todo le pongo la sal y listo es súper fácil y rica si tú quieres ponerle papá le puedes poner papá que también queda rica una papá y por fin cariño fue arrancó en chan que lo preparé todo porque la verdad es que si hace hambre provechito miren así nos queda esta figura agüita de panela que hicimos ayer y quedó yogur el pan del chachi ahora sí a comer gracias a dios barriguita llena corazón contento cariño puse a remojar ahora lo que es un poquito de fruta para ver televisión comiendo fruta falta casi una hora para que comience nuestra novela favorita tú sabes que es jarabe o sorbete de arándano que la dan lo que son los viernes vamos a ver esta temporada que comenzó la verdad es que no me ha emocionado tanto como las otras pero bueno poquito a poquito se va volviendo emocionante como siempre vamos a ver qué tal cariño en internet dice que me la tengo que dejar unos de 5 a 7 minutos esperemos que no nos dé alergia cariño esperemos o sea que huele como a menta medio el olor vamos a ver qué tal ves que a mí todas estas cosas me dan algo de miedo porque tengo la cara limpia me la enjuagué porque ya me he quemado la cara vaya apresa por andar poniéndome cosas qué cantidad me tendré que poner listo el pollo vamos a dejárnoslas los 5 minutos que dice el internet en lo que se me cerca lo que es la mascarilla que pasan los 5 minutos te voy a mostrar que lave mi mi chaqueta esta de jean te acuerdas que te dije que quería comprarme una pero yo dije pensé muy bien para qué te vas a comprar si la que tú tienes está en excelentes condiciones y la lave y quedó súper espectacular miren dice chachi que en estos tiempos ya no voy a encontrar así porque esta es gruesa en cambio y las de ahora las de ahora son como camisa porque dice como dice chachi que le bajaron la calidad tú sabes mira la mía es así azul clarita y tiene una florecita es de la marca de facto creo que si de facto en ese entonces me costó bien para ese entonces tampoco que estaba barata pero me ha durado me ha super durado no me gusta es porque yo siento que es cortica pero por la mayoría de estas chaqueticas son así de cortica entonces tomé la gran decisión de que no voy a comprarme chaqueticas de estas sino que voy a enfocarme más que todo en mis pantalones que necesitan todo por gente pantalones jean que todos los he dañado en titel exploradora mira bien es bien bonita verdad y está súper buena no tiene roto mancha ninguna espectacularísima cariño bien me 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 de esta andas relampagueando cariño como que se nos quiere venir el chaparrón para encima, mira la luna la luna de Barranquilla tiene una cosa que es maravilla bueno, que es la luna de Estambul se nos quiere venir el chaparrón esta nochecita, mi amor me está tronando anoche tuve como pesadillas porque estamos viendo televisión con Chachi y allá en la carretera principal esta se escucha el boom, boom cariño, un camión como que se fue contra esto, los que protegen las carreteras hay como unos hierros que protegen las carreteras que la vez pasada el hermano de Chachi también se estrelló con eso se escuchó fuerte incluso gente salió de los edificios allá abajo a Chismosia y tuve pesadillas con eso pero bueno, que llevo un rato ay, ya vieron un ratico ay, me ha gustado irme con lluvia ya Chachi se comió su arroz con leche ahora viene mi turniz ay, me gusta el mío ponerlo aquí me salieron 3, 4, 5 con el que Chachi se comió 6 ahora le pongo un poquito de canela en polvo es esta y uvas pasas y queda ñamí 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 y bueno cariño se ha acabado un nuevo día voy a poner mi agüita por aquí voy a acomodar mis almohadas este abriguito que tenía uy, que tenía frío las almohadas del Chacha ay Chachi, este te saben que él se acuesta es con esta y bueno no siendo más colorín colorado este cuento se ha acabado esto fue lo que pude grabar el día de hoy cariño tú sabes que no hicimos la gran cosa interesante pero bueno aquí estoy para no extrañarnos nos vemos para una próxima Chachi Galén bye bye chau chau